Vamos a repartirle a la tercera edad primero, prioridad a la tercera edad y después veremos nosotros la persona que también todos tenemos necesidades pero hay algunos con más necesidades que otros. Hay personas que no se preocupan de esto, pueden comprar la mascarilla o usan solamente las de género, no se las cambian y aparte el alcohol gel que también es necesario así que encuentro que es un gran apoyo. Bueno, gracias también porque no es el primero sino que son varios los apoyos que nos han dado. Hoy que llega una cajita de mascarilla, que llegue un territo de gel, un apósito de gel, nos va a ayudar bastante a mitigar por lo bueno a impedir que la pandemia siga avanzando, o sea que se sigan contaminando los vecinos de acá del sector. Todo lo que hace Codelco en general en esta zona es súper relevante comercialmente, socialmente. Así que no podría dejar de agradecerle a la empresa, a la gente con quienes trabajan, a ustedes chiquillos que han estado desde todos estos días repartiendo ayuda. Este es un gran beneficio que va hacia los adultos mayores. Ellos se ponen felices con esto porque lo ocupan, lo necesitan y en este momento ellos lo necesitan. Estamos presentes en Doñigo, el cual hoy día apoyamos a cerca de 2.500 familias, principalmente familias que se componen por adultos mayores. En un 100% todas las organizaciones cercanas al canal de Relave acá en Doñigo y en el 100% todas las organizaciones de adultos mayores de esta localidad, equivalente a 2.500 kids, que apoyamos por lo tanto 2.500 familias de esta comunidad. Gracias.